Hola amigos, otra vez en la sección de los rascas, hoy variado con mega millonario, millonario, las abejitas, la galleta de la fortuna y el siete y media. Vamos a empezar por ejemplo aquí por el millonario, con los numeritos, diecisiete, dos, doce, veintidós, veinticinco, trece, dieciséis, treinta, diez, y el veintinueve. ¡Qué altos! A ver si nos traen suerte, pues mira, bajito, el cinco, el quince, que tenemos el veinticinco y el dieciséis, el veintiséis, que tenemos el dieciséis, el seis, que solamente tenemos debajito es el dos, y el último, el uno. Pues en este todavía nada. Vamos con las abejitas, una, por lo tanto aquí nada, cincuenta brazos de premio que había. En el siguiente empezamos con la miel, una abeja, el arco iris, y nada, tampoco, los diez mil euros hemos perdido. Tercera de la fila, mariposa, colmena, la primera abeja, segunda abeja, y el arco iris. Dieciséis, diez euritos, que hemos dejado de ganar, y la abeja, mariposa, pum, 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 pum. El seis, el once, el uno, el trece, y el catorce, números ganadores, nueve, y doce. Nada, y veamos si vamos a encontrar una galletita de la fortuna aquí. El primero es el templo, los palillos, el dragón, y el gong. No nos ha tocado, pero vamos a leer y acabamos el vídeo con ella. Luego la enseño de cerca. Pues venga, vamos con la siete y media. A ver si nos engaña, la engañamos a esta. Tenemos la mitad, el uno, tres y media. Y la banca, siete. Para un premio de 750 que no moda. Pues dejamos todo el millonario. A ver si nos sorprende nuevamente, que para mí es la raja que más sorpresa nos ha dado últimamente. Pues venga, vamos al lío. Catorce, un segundo. Seis, veintiséis, nueve, cinco, y el número ocho. Dieciocho, nada. Veintidós, nada. Veintitrés, nada. El trece, nada. Diecinueve, nada. Y el dos. Veinticinco, que nada. Veintiuno. Y el numerito uno. Quince. Veintiocho. Once. Dieciséis. Veintisiete. Veintisiete. Siete. No me lo puedo creer. Simbolito. Hemos sacado una herradura en el millonario. Estamos en racha. Estamos que lo tiramos. Se rasca un poco. Pero eso significa que ya tenemos cincuenta euritos. Bueno, nos ha salvado. Otra alegría que nos da el millonario. Tres. Y diecisiete. Por lo tanto, ¡salvaos por el millonario! La frase es... Quien ríe último, ríe mejor. O piensa más lento. Un saludo. Espero vuestros likes. Vuestras suscripciones. Y nos vemos muy pronto.